Hola, mi gente bella y querida, ¿qué tal? Soy Sandra Rossi. En este nuevo video te vengo a hablar de un artículo que ha escrito Jesús Manuel Ruiz sobre Antonio David Flores y dice la reacción de Antonio David Flores a su indigencia económica en exclusiva. El ex colaborador de Telecinco ha roto su silencio para Es Diario, después de ver la impactante información que ha publicado sobre él, el brazo armado en prensa escrita de Sálvame, no se corta. Preocupante la situación que atraviesa el padre de los hijos de Rocío Carrasco, tiene tres hijos y pasa una semana en Madrid y otra en Málaga. Una opción, este miércoles la revista Lectura asegura que Antonio David Flores vive de la ayuda de sus fans. David Flores vive de la limosna de quienes le siguen y lo protegen en sus redes sociales. Programa no tiene, al menos de los peces gordos. Es Diario, se ha puesto en contacto con el protagonista y sus respuestas es directa, sin filtros. Esta es la reacción del ex colaborador de Telecinco al ver la portada. La sensación que me provoca ver esa portada es querer denigrarme como trabajador y como persona a cualquier precio. Disfrutan con la difamación. Son el brazo fuerte armado en prensa escrita de Sálvame. Y cuanto más daño me hacen, más fuerte me hago primera respuesta del malagueño. Este periódico le pregunta por el contenido de la información y dice, su respuesta es rotunda. Esta información de verdad no tiene nada. Explica el que un día volvió loca de amor a Rocío Carrasco hasta el punto de dejar Madrid y la casa familiar para vivir con su novio. El amor. Antonio David Flores está atónito días después de ver la información que lo vincula con la necesidad más absoluta en su día a día. La revista asegura que no tiene vida y menos futuro, pues dicen que estoy acabado mediáticamente, pero no dejan de sacarme en portada y hablar de mí y encima denigrándome, explicaba Antonio David Flores. En la respuesta de David Flores, después de ver la portada, ¿qué más daño le ha podido hacer? Un daño que, según él, no es por desvelar una verdad, sino por mantener un daño que comenzó hace un año con el aparato instrumental de la política, entre otros. Conceptos antiguos que lo hicieron nuevos. La violencia vicaria se estudia en los primeros años de los estudios de psicología en la universidad, claro, al menos en la universidad pública. Escribía Jesús Manuel Ruiz en este interesante artículo que he escrito en el que se ve y se deja colar perfectamente el apoyo que de alguna u otra forma le brinda a Antonio David Flores. Bravo por ti, Jesús Manuel Ruiz, porque por lo menos te mojas y haces este tipo de artículo en el aspecto de que ninguna revista se atreve ni ningún periodista a decir hoy en día algo positivo de Antonio David Flores y por lo menos Jesús Manuel, pues se atreve. Y eso me parece formidable, me parece genial. Bien por los dos, bien por Antonio David y bien por Jesús Manuel Ruiz. Por otro lado, pues nada, mi gente bella, como siempre te digo, regálame tu like y si es la primera vez que me escuchas y te apetece, te ha gustado, pues nada, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise que he subido un vídeo. Un besazo enorme, mi gente bella, y hasta el próximo vídeo. Chao.